Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una explicación breve de cómo encontrar una torre de señal celular. Con esto me refiero a saber cómo encontrar o saber la ubicación de dónde se encuentra una torre de señal celular. Me voy a la tarea de hacer este video porque frecuentemente en los cursos de amplificadores de señal celular, sobre todo los que son para exterior, donde se realiza el estudio previo, surge mucho esa pregunta, ¿hacia dónde voy a dirigir mis antenas? ¿Cómo voy a saber en qué dirección apuntarlas? Pues depende de la torre de señal celular, ¿verdad? En dónde esté ubicada. Para eso es necesario este tipo de aplicación para encontrar esa torre. Entonces vamos a comenzar con la explicación, con este pequeño tutorial. Bueno, primero que nada va a ser necesario de dos aplicaciones. Una es esta, es una página en internet que se llama unwirelabs.com. De todos modos yo les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a ella, solo es cuestión de que hagan su cuenta con su correo electrónico y van a poder entrar a ella. Otra es una aplicación que lo vamos a poder descargar de nuestro celular que se llama Network Cell InfoLight. De hecho se los voy a poner aquí. es Network Cell InfoLight. Sí, esta es la aplicación que necesitamos en el celular. Necesitamos descargarla e instalarla. En ella nos vamos a encontrar algo similar a esto. Sí, esta es la aplicación. Esta es la ventanita o el pantallazo que necesitamos para sacar cierta información de aquí. Antes de esto, un poquito a la izquierda hay una ventanita que se llama medir, que ahí nos indica cuál es la banda de frecuencia y la intensidad de señal celular que está recibiendo el celular en ese punto. Es bien importante y es bien importante que cuando vayamos a abrir esta aplicación esté apagado nuestro wifi y esté encendido los datos móviles del celular. Aquí arriba podemos ver y aquí podemos ver que están los datos móviles encendidos. Sí, entonces es importante tener el wifi apagado y los datos móviles encendido. También es preferible si se va a hacer este estudio para los amplificadores de señal celular de exterior que cambien su celular a modo 3G únicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los amplificadores que tenemos no son para 4G. Entonces, lo único que nos interesa es el 3G, por eso hay que estar siempre en esa tecnología en nuestro celular. Bueno, estos son los datos que nosotros necesitamos de esta aplicación. ¿Dónde los vamos a encontrar? En la pestañita aquí arriba, Info de Red. Sí, ahí nos aparecen esos datos. Bueno, una vez que estemos registrados aquí en esta plataforma o en esta aplicación que es un wirelapse.com diagonal dashboard, vamos a ir a la parte que dice API Access Tokens. ¿Sí? Aquí se nos va a mostrar un código que nosotros vamos a necesitar copiar. ¿Sí? Aquí vemos, le damos en mostrar código. Mi disculpa, es aquí abajito donde dice API Access Token. Y aquí le ponemos en Show Token. ¿Sí? Este código lo copiamos. Y ahora es cuestión de irnos a la parte que dice API Sandbox. ¿Sí? Ya que estemos en API Sandbox, en Request, hay que cambiar al modo Cell UMTS. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a seleccionar donde dice URACESS Token. Y ahí vamos a copiar el código que nos arrojó. Muy bien, ahora aquí están los datos que nosotros necesitamos configurar o copiar que salió de la imagen que les mostré anteriormente. ¿Sí? Entonces vemos que aquí se muestra el MCC. MCC significa Mobile Country Code o básicamente nos dice la región, la región en la que se encuentra la torre de señal celular. ¿Sí? Veamos la imagen y vemos que el MCC es el 334 que hace referencia a México. Recuerden, MCC es Mobile Country Code o en español significa código móvil del país o por país. Dijimos que era el 334. Luego, el MNC significa Mobile Network Code que es el operador del que está trabajando. Por ejemplo, si nuestro celular es Telcel o Movistar, este código nos dice a qué operador pertenece. En el caso de la imagen vemos que es el MNC 20 que efectivamente significa Telcel. Le ponemos 20. Luego, tenemos que poner el LAC. El LAC significa que es un identificador por área de ubicación. En un área pueden existir diferentes torres, pero el LAC es el identificador del área. En esa área pueden existir varias torres. El LAC en este caso es el 25027. Luego, es el CID. El CID es el identificador de la celda dentro de una LAC o de un LAC. Entonces, hace referencia a una torre que está dentro de una área. Y aquí tenemos el área y aquí vamos a encontrar la torre que está dentro de esa área. En este caso, nos vamos a... El LAC es... No, el perdón, el CID es el 11597. 51197. Vamos a confirmarlo. 5... Perdón, es 11597. 11597. Muy bien. Y por último, es el PCS, que es el Servicio de Comunicación Personal. En este caso, es el 264. Aquí está. ¿Sí? Del lado derecho, bajo de bando. 264. Vamos a darle SUMIT. Y ahora, nos arroja una latitud y longitud. Esa latitud y longitud la vamos a copiar. Y en este caso, yo voy a usar Google Air Pro. Latitud, coma, y... Longitud. Muy bien. Ahora le damos a buscar. Y nos lleva hacia la torre. Esta aplicación, igual, no nos dice con mucha, mucha exactitud, este, donde se encuentra la torre. Simplemente, nos da un norte en qué dirección viene. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, esa imagen la saqué de alguna persona que me la envió para hacer precisamente el estudio. Y lo más probable es que se haya querido cubrir esta población que vemos aquí, de señal celular. Entonces, vemos que la ubicación de la torre marca por este lado. Entonces, que venía en esta dirección la señal, ¿verdad? Entonces, tenía que venir de acá, de norte a sur. Aquí es captada la señal y enviada hacia esta comunidad que vemos aquí. Es bien importante que la señal siempre esté a 90 grados de cómo se recibe. Por ejemplo, si se recibe de norte a sur, hay que repetirla en esa misma dirección, ¿ok? De norte a sur nunca se debe de poner una antena apuntando en la misma dirección que se recibe la señal. El mínimo ángulo permitido es de 90 grados. Aquí vemos que tenemos un ángulo mayor a 90, tal vez son 100, 110 grados. Bueno, esa es la forma cómo encontrar una torre de señal celular. Igual les digo, no es súper exacto. Tiene un error de tal vez unos cientos de metros, que realmente, pues, si lo vemos desde un mapa así, y como en esta ocasión, pues, sí, no es absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, este, eso es todo por el momento. Solo les quería explicar cómo encontrar una torre de señal celular. Espero sea de su agrado. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, por favor. Les dejo mi correo. Juan.Joderrama.Syscom.mx Ese es mi correo, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, lo que sea, estamos a la orden para servirles. Gracias. 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 Gracias.